Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 12 En aquellos días la palabra de Dios se difundía y se propagaba Cumplida la misión de Jerusalén Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan de sobrenombre Marcos En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro Lucio, el Sireneo Managén, que se había creado con el tetrarca Herodes y Saulo Un día que ayunaban y daban culto al Señor dijo el Espíritu Santo Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado Volvieron a ayunar y a orar Les impusieron las manos y los despidieron Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre Llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos Llevando como asistente a Juan de sobrenombre Marcos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!